De estar conectado con el espíritu de uno, conectado con la esencia de uno, conectado con nuestra energía, conocer nuestra energía, conocer nuestro cuerpo, nuestras emociones. Cuanto más nos conocemos, menos nos saca hacia afuera lo que sucede, menos nos golpea y nos desestabiliza. Tenemos como más fortaleza y si nos saca podemos volver a nuestro eje porque lo conocemos. ¡Hola, Lau! ¡Hola, Claudia! ¡Hola a todos! ¡Qué feliz de estar con vos otra vez! ¡Me encanta! ¡Es maravilloso compartir con vos! ¡Te cuento algo! ¡Contame! El 30 de septiembre viajo a Miami. Ya tengo pasaje. ¡Y es! ¡Ya me agendo para verte! Dale, voy a estar porque, bueno, la noticia es que voy a conocer a mi hermano, que no lo conozco por primera vez. Los vamos a ver en Miami, él vive ahí. Así que voy, me quedo ahí unos días para conocerlo. Te quiero ver a vos porque estás dentro de mis afectos que quiero ver y dar un abrazo. Y después me voy para Roma a conocer a mi tío, al hermano de mi padre, que tampoco lo conozco. Así que mirá qué circuito. ¡Wow! ¡Ay, me dio pel de gallina eso que acabas de decir! ¡Qué fuerte el viaje este que estás haciendo! Sí, y te digo algo. Esto, esto de nosotros antes de empezarnos con nuestra charla. Yo sabía que este año, en octubre, tenía que parar un poquito porque tenía, se venía algo fuerte. Y por dentro me movilizaba algo y ayer viene el tema del pasaje y me dice, bueno, nos vamos a Estados Unidos, a Miami, así conoces a tu hermano y después de ahí nos vamos el cuatro, creo, parto para Roma. Así que estoy muy movilizada, muy contenta y yo siempre digo que no dejemos de soñar, no nos quedemos con la venganza, con la bronca, porque todo llega en el momento preciso. Y cuando llega es porque estamos preparados. ¡Wow! ¡Wow! Sí, siempre hay aprendizajes y vueltas que uno piensa que la vida se ve el horizonte y sabemos hacia dónde vamos y de golpe un huracán, cambio de clima, algo pasa y de golpe decís, pero yo tenía todo organizadito para este lado. Y la vida te va sorprendiendo, te va sorprendiendo siempre. Es maravilloso, por eso tenemos que estar preparados siempre y que las cosas no resultan como uno quiere. Quizás pueden resultar mejor, por eso creo que nos tenemos que preparar y no dejemos de soñar, porque siempre va a aparecer esa puertita, esa llave que la tenemos nosotros en definitiva. Completamente, qué importante lo que dijiste, tenemos que siempre estar preparados. Estar preparados, sí, este estar preparados es todo lo que hablas siempre en tu canal y me encantan los domingos esa energía que tenés, porque creo que es algo de todos los días, de estar conectado con el espíritu de uno, conectado con la esencia de uno, conectado con nuestra energía, conocer nuestra energía, conocer nuestro cuerpo, nuestras emociones. Cuanto más nos conocemos, menos nos saca hacia afuera lo que sucede, menos nos golpea y nos desestabiliza, tenemos como más fortaleza y si nos saca podemos volver a nuestro eje porque lo conocemos, sabemos hoy, ahí está, ahí vuelvo. Exactamente. ¿Y por qué nos costará tanto, no? ¿Por qué luchamos tanto con la vida, con el día, con el objetivo y no disfrutamos el camino al agua? ¿Por qué? Y muchas cosas. Yo creo que número uno es todo lo que aprendimos, como siempre, para todas las personas que recién se unen, todo lo aprendido, repetimos lo aprendido, repetimos lo que nos enseñaron nuestros padres y sus abuelos, sus abuelos, tatarabuelos, lo que dice la sociedad que marca culturalmente muy fuerte el camino de cómo tenemos que, a quién tenemos que seguir, cómo tenemos que hablar, cómo tenemos que ser. Y bueno, todo, todo, todo el mundo de alguna forma ahora se está despertando, ya las estructuras no son las mismas, tenemos formas de pensar diferentes y se están aceptando otras formas de pensar, estamos abriendo nuestra mente a otras formas de vivir, desde la constitución familiar, la constitución de la pareja, la individualidad, tantas cosas se están modificando que quizás dos generaciones atrás deben estar con dolor de cabeza mirando todo lo que pasa porque es difícil para ellos de un punto de vista que todo era más estático, más lento, muy rígido y muy fijo, y nosotros venimos en tiempos acelerados, con cambios enormes, muy revolucionados, y con ganas de ser parte de la revolución del cambio para poder crecerlo. Nos dimos cuenta que veníamos muy silenciosos, muy reprimidos, reprimidas, de no ser, no seas así, no digas esto, no llores, no grites, no haya carrera, no, no se ve bien todo el que se dirán, entonces creo que todo eso, todos esos factores externos, todo el tema cultural, todo el tema de la humanidad completa, en todas sus facetas nos impacta, en este inconsciente, y como digo, el inconsciente no tiene cosas malas, tiene cosas muy buenas también, y ahí tenemos que aprender a estar en el presente, como decimos, a ir preguntando todo eso, y sintiendo, cómo se siente esto, que antes era impensable, ¿no? Totalmente. Ahí, bueno, el tema que hoy elegimos era acceder al portal energético. ¿Qué sería acceder al portal energético, Lau? La verdad es que yo llamo portales energéticos, desde mi mirada, en la medicina china, los 400 puntos y estos meridianos que tenemos en nuestro cuerpo, este cuerpo energético que tenemos, yo llamo portales energéticos a cada uno de esos puntos. Y en realidad nosotros, como cuerpo, somos un portal. Entonces, si empezamos a vernos desde ese lugar, por eso la invitación, este título es, me empiezo a ver como un portal energético, ¿cómo te suena eso? Parece de ciencia ficción, ¿no? Decir, guau, ¿soy un portal energético? ¿Cómo cambia mi perspectiva sobre mí, si yo empiezo a pensar de esa forma, a verme de esa forma? Exacto. ¿Cómo nos vemos, no? Que sería bueno que nos digan, por acá, vos, por ejemplo, ¿cómo ves a las personas? ¿Cómo las ves cuando las atendés, o cuando vas a una reunión, o con una amiga? ¿Cómo empezás a ver? A nivel terapéutico, cuando veo a una persona, a ver, aprendí, porque me costó mucho al comienzo, ¿no? Hace 20 años que trabajé mucho en esto, lo trabajé mucho con la medicina ancestral, yamánica también, que me permitió procesar mucho la parte emocional, porque se mezclaba mucho el otro y mi campo. Era la esponja de la que yo hablo siempre, por eso yo lo conozco, a mí me pasaba. Entonces era, ay, esas emociones, y sentía mucho, y veía mucho, y escuchaba, y tenía imágenes, y decía, por eso les digo, qué interesante, lo aprendí porque empecé a separar, como digo, mi campo del otro. Empecé a aprender qué sentía y cuál era mi energía y la del otro. Entonces en este aprender a separar este campo, que es importante para reconocerme, ¿no? Porque soy diferente de nivel ni nada, por decirlo, sino mi espacio personal tiene un ADN, tiene una esencia, y eso me permite aprender un poco más de mí, y aprender de mí hace que se pueda honrar más también al otro, porque el otro es, de alguna forma, el reflejo mío. Entonces desde este punto de vista terapéutico aprendí la neutralidad, de estar más neutral desde este lugar de observador, que es más lo cuántico, y cuando observo me abro a todo lo que tenga para ver, y pido primero protección, pido que mi cuerpo, que mi energía me lleve con imágenes y señales a lo que tengo que ver y lo que la persona necesita, en el orden correcto, en el momento correcto, en lo que esté precisando, saber, que mis palabras digan lo que precisa saber, sin que mi ego esté presente, sino que dejándome guiar por esta energía que une a la persona y a mí en una tercera energía, que está ahí, en ese proceso terapéutico. A ver, Raúl, vos empezaste con todo lo que es la medicina, ¿cuándo se mezcló la parte espiritual? ¿O siempre estuvo y después de repente tuviste como que, como un permiso? Porque viste que no se mezclaba lo espiritual con la medicina, como que no podían ser, tenías que ser hippie por ahí para ser espiritual. Antes era así. ¿Cuándo uniste eso? Bueno, primero de chiquita siempre fui muy espiritual, una vida muy en silencio, introvertida, y siempre estuve muy curiosa de pequeña con, te conté, los primeros libros que tuve son de Tarot, de Los Ángeles, el I Ching, tuve el libro del I Ching, del libro de los cambios, creo que en los 11 años, 12 años, ya tirando el I Ching y leyendo las metáforas y las analogías de la medicina china, siempre tuve estas ganas de aprender, aprender, aprender. Ahora, yo aprendí todos estos 20 años que estudié, aparte de PNEL y hipnosis y otras terapias y licencias y certificaciones que estudié, soy doctora en medicina tradicional china. Entonces, mi medicina, la que practiqué siempre fue energética. O sea, mi medicina es energética, es cuántica y medicina china maneja los meridianos y mueve la energía a través de agujas, a través de la visualización, a través del Qigong, que es a través del movimiento de las manos, que se hace también sanación de esa forma. Y todas las formas de medicina energética a mí siempre me fascinaron y estudié eso. O sea, que la medicina que estudié siempre fue energética y espiritual. Por supuesto, cuando estudié la medicina tensional china, estudié medicina occidental, porque más de un año te hace estudiar la parte de la biología, epigenética, y muchas otras cosas más que estudié en muchos años. Pero nunca me alejé. Es más, mi foco siempre fue la medicina energética. Y la medicina ancestral. Entonces, digamos que mi centro siempre fue desde ese lugar. El tema fue aprender a tener estas técnicas para conocerme, conocer cómo se manejaba mi energía y cómo se movía mi energía, qué alimentaba o qué me drenaba la energía, cómo manejar la energía de otras personas cuando era a nivel terapéutico. Y aprendí muchísimo que honro la parte de la osteopatía. Y aprendí mucho a honrar al cuerpo de la persona. Me enseñaron mucho a ser la delicadeza del tacto con la persona y honrar el espíritu de la persona. Claro. Es muy linda esa parte de la medicina, porque tu tacto es como si tuvieras una moneda sobre tu dedo. Imagínate el peso de una moneda sobre tu dedo. Ese es el tacto que tenés que tener, porque lo que estás tocando es la sutileza de todo lo que se mueve en el cuerpo. No querés profundizar o apretar o ir hacia el músculo. Entonces, es súper interesante porque ese aspecto va... Siempre yo manejé y me fascina lo sutil. Y porque siempre digo esta frase, para mí menos es más. Totalmente. Llegás profundo con la sutileza. No con la presión, con la fuerza. No, yo no me vas a ver usando ni fuerza ni nada por el estilo. Es más, cuanto más lento y más sutil y más suave, más profundo y a más capas y cuerpos llegás. Más estados de conciencia diferente. Y cómo cambia la vibración y se abre el cuerpo de la persona y las emociones de esa persona y los traumas se abren ante ese momento de honrar esa presencia de ese ser. Qué bárbaro. Qué maravilla, ¿no? Y en este camino, ¿te encontraste con sanaciones reales, espirituales, y que después pudo trasladarse a lo físico, Laura? O al revés, se cura el físico y de ahí se dan cuenta de que hay un espíritu el que escuchar. Siento que todo es como al mismo tiempo. Es como si cayera, ¿viste cómo cae el agua? Es como que no podés mirar milimétricamente cómo está cayendo. Es como, todo junto. ¿Qué pasa? Sí. Y pasan esos momentos del antes y el después que yo llamo porque lo he vivido y lo he visto. Y es el momento bisagra que llamo. Y lo repito tanto porque lo veo constantemente en la clínica. Y pasa así. Es como que es el darte cuenta que algo sucede. Y puede ser que sea emocional, pero la persona por lo general siempre viene con un tema físico. Y cuando viene con el tema físico y empiezo a hacer la kinesiología o empiezo a buscar, ¿qué quiere decir el cuerpo? Aparece el trauma. Yo empiezo a hablar y a decir, está apareciendo esta información, quizás de esta persona, quizás de esta situación. Esto es lo que se presenta. Esto es lo que estás necesitando. Esto es lo que estoy moviendo. Y ahí aparecen quizás las lágrimas. Aparece un secreto. Aparece alguna enfermedad que no le contaron a nadie. Alguna traición. Y ahí todo cambia. O sea, es la piel de gallina. Ahí empieza la persona a sentir. Y desde el día ese que sucede esto, la persona me dice, en mi vida nunca fue igual desde ese día. O sea, cambió completamente y empiezan a mejorar. Incluso remisión de personas con cáncer u otras enfermedades más complejas. Entonces, es más raro que alguien venga y me diga, tengo un tema espiritual. Porque no está esa conciencia. Sí veo mucho que vienen con algo físico y con todas sus razones de por qué es. Y termino haciendo otra cosa. Porque voy para otro lado porque el cuerpo me lo dice, ¿no? Porque yo lo digo, sino porque yo también a veces pienso, uy, esto va para este lado, ¿no? Porque uno estudia, ¿sabe? Y siempre yo doy como un paso hacia atrás mentalmente. Digo, bueno, a ver, María Laura, se va a salir de este cuadro y aquí va a estar la energía conectando con otra energía y leyendo qué se presenta y qué dice esa energía. Y ahí es cuando empieza la magia, por así decirlo, porque suceden cosas inesperadas. Hasta yo me sorprendo porque pienso que va por un lado y va para el otro. Pero me gusta porque siempre doy ese paso para atrás. Decir, bueno, a ver, María Laura se sale. Esto no es como el ego, vamos a ir para atrás. Vos quedate mirando como en el cine, ¿no? Es como mirar un poco a las alturas, observar. Es mucho más bueno, digamos, observar a las alturas porque ahí podés captar mucho más, ¿no? Sí, totalmente. Y en ese, bueno, a mí me ha pasado una o dos veces, por eso te preguntaba la parte espiritual, cuando te dicen, siento que mi espíritu no está bien y siento que mi cuerpo está por enfermar. A mí me pasó dos veces eso con una persona, con dos personas. Y ahí es cuando empezás a tratar directamente la parte del espíritu, empezás a conectarte con... Bueno, yo ahí recurro a Los Ángeles, voy derecho, ¿no? Pues yo digo, la mente no puede, la mente no puede, voy derecho a Los Ángeles a ver qué le dicen. Pero qué maravilloso es poder colaborar para el bien mayor, para que el otro pueda aceptar la sanación. Porque no todos estamos preparados para aceptar esa sanación. Claro, es verdad eso. Porque así como decís, me llama la atención, claro, vos estás hace mucho tiempo desde este lugar con energía y la gente se acerca, está muy receptiva a buscarte para esa información y para mover esa energía. Pero cuando vienen con un problema físico, muchas veces vienen con un problema que dicen, de acá no salgo, como que ya probé todo y nada funciona, ¿no? De ese lugar. O la fertilidad también. Terminamos hablando de temas espirituales y de conexión, como digo, útero-corazón, o esta misma frase que también digo, vuelve el alma al cuerpo. De alguna forma trabajando el cuerpo que es el 3D en el que estamos ahora, empezamos a sacar ese cascarón. Y en ese cascarón se revela que hay algo más que ese cuerpo que está sufriendo. Que no es malo el cuerpo que te está doliendo, sino que está sufriendo, pobrecito, que hay que hacerle la caricia, diciéndole a la caricia el cuerpo como una flor empieza a abrirse. Por lo menos así trabajo yo. Y haciendo la caricia se empieza a abrir. Y cuando se empieza a abrir empieza a aparecer esta información que estaba guardada. Porque hasta ahora el cuerpo que le duele, si lo rechazás, si lo negás, si te quejas, si lo castigás. Si te lo jás, claro. Y así es cada vez más. Dice, no, ella me va, no, mejor no le digo nada, se va a seguir enojando, ¿no? Mejor me pongo más rígido, que de acá no salga nada. Pero se empieza a sutil, se empieza a abrir, empieza a dejarse ver eso que genera, esa contractura, ese dolor físico que duele hasta el alma, como vos decís, pero que no pueden, no pueden colocar el dedo. O sea, no sé dónde me duele, pero duele todo, ¿no? Ese malestar. Qué maravilla. Y los tapping, ¿cómo funcionan? A ver, explica, porque eso es maravilloso. Bueno. ¿Cómo empezó el primero? ¿Cuál fue el primero que te conectaste? Bueno, el tapping, el primero con el que conocí, fue a través de BodyTalk. Y el tapping lo aprendí como una herramienta terapéutica. El tapping que yo primero conocí no fue el tapping que estoy haciendo ahora, que lo hago en mi casa, sino que lo estudié a nivel terapéutico para aplicarlo con la kinesiología en pacientes, ¿no? Y a través de eso me di cuenta, a través de los años, que con todo lo que fui estudiando, psicología energética y todo acompañando el tapping, me pareció tan fascinante cuando el inventor de este método, que es australiano, bueno, y muchas otras personas, ¿no? Pero él particularmente dijo, esto que estás estudiando o lo que estás dictando y todo este método, en realidad es un método cuántico para despertar la conciencia y el espíritu con un efecto secundario de sanar tu enfermedad. Y es como, me dio pila de gallina, pero dije, la verdad que sí, lo sentí como, después de estudiar la parte de la conciencia y la cuántica, que estuve creo que más de un año para bajar esa información porque mi cerebro capricorniano, reptiliano, no podía, con esa información, dije, sentía que se me rompía la cabeza, se me quebró algo, así sentía, como un crack, y decía, pero, ¿cómo hago para entender, ¿no? Y desde acá, yo que tengo también Géminis, la luna en Géminis, mucha cabeza, mucha, doy cuenta de esto. Y bueno, fue a través de toda esta terapia, y bueno, y todo lo demás que hice, de los quiros, con los llamanes, que también usan el tapping, empezar a despertar siempre este inconsciente y acceder al espíritu y esa llama interior y ese corazón. Entonces siempre conecté con el corazón, ¿no? Desde chiquita también mi familia, del sagrado corazón de Jesús, siempre con el corazón tuve algo, con el corazón, con el corazón, como despertar el corazón y la energía. Y siempre me llamó la atención eso, ¿no? ¿Cómo despertamos el corazón? ¿Qué sabiduría tiene el corazón? Y digo, bueno, me intriga siempre hoy, también, me intriga la sabiduría de la humanidad entera hasta ahí, ¿no? Y todos esos secretos y misterios que tenemos. Yo creo que cuanto más nos relajamos y nos ponemos en ese observador, más confiamos, más inocencia tenemos, más nos salimos de ese ego, del yo sé, yo soy, todo eso, más se empieza a dejar ver, como cuando el cuerpo empieza a dejar ver esos secretos y esa información, nuestro cuerpo hace igual, ya deja de tener esos escudos y empieza a abrirse, 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 abrirse y uno puede empezar a ver cómo va revelándose esa información que está dentro para esa misión de vida, para ese propósito, todos queremos saber cuál es nuestra misión de vida, el propósito y la información y cómo aportar a la vida, eso es algo que siempre de chiquita pensé, siempre pensé, yo tengo que generar un cambio y tengo que impactar al mundo como lo puedo impactar y siempre pensé esto y lo sentí, entonces, cada cosa que elijo lo elijo desde ese lugar, cómo impacto al mundo y para mí eso es importante, como esa misión de generar un impacto para mí, todo lo que a mí me impacta, cómo lo comparto y bueno, sentir que hice como hoy, puedo decir, yo siento que hago mi misión y es lindo, no tengo que llevar al final de mis días y pensar, uy, qué hice para esta vida, cómo cumplí, no cumplí, llegué a esa misión, no llegué, no, yo hoy puedo decir, bueno, estoy haciendo cosas que sí mi corazón quiere y sí aportando esa misión y eso lo voy alimentando constantemente para volver a corregir, ¿no? Estar conectado otra vez. Que eso es lo bueno, que a medida que vas avanzando vas queriendo aprender más, ayer cuando hablaba con una persona hablábamos que decía, alguien dijo, somos alumnos y maestros y yo dije, no hay nada más lindo que estar en el papel de alumno porque el día que vamos al lugar de maestros ya no las creímos y creemos que no tenemos nada que aprender y cuando estamos siempre en el lugar de alumno lo que hacemos es pasar de grado y voy aprendiendo en otro grado y voy aprendiendo y voy aprendiendo y esas ganas de aprender es lo que no tenemos que cortar porque el día que dejamos de aprender ahí ya empezamos a fallar por eso yo creo que tenemos que seguir aprendiendo de todo lo que nos brinda la vida y tener como unos anteojos de amor yo me imagino ¿viste? unos anteojos de amor donde empiezo a ver esto que me pasó le voy a poner un poquito más de onda esto que estoy viendo le voy a poner más amor esto que me pasó voy a tratar de comprenderlo ahora si quiero que lo que comprendo sea como yo quiero ya empezó la lucha por eso creo que tenemos que estar más abiertos ¿no? completamente ahí es donde empezamos a ponerle nuestros colores nuestros matices esos filtros a disfrazar ¿no? esa autenticidad y eso que tiene que fluir completamente ¿y cuál es el primer tapping que aprendiste? ¿dónde fue? ¿en la cabeza? ¿en la frente? ¿en los chakras? ¿cómo sería? bueno el tapping ¿es en los chakras? entonces el tapping en realidad el tapping se hace en la cabeza se hace en los tres cerebros entonces se hace el tapping en la cabeza en un punto de acupuntura muy importante que abre todos los miles de se llama thousand vessels significa miles de vías y rutas porque accedes a todo tu cuerpo energético completo es como el kundalini ¿no? es el séptimo chakra que conecta con el todo este punto eleva te abre incluso está bueno para las personas que quieren meditar más profundo llegar a otros estados de conciencia es un punto sumamente bueno y el otro este es el primero ¿cuánto es el tiempo? vamos ahí el primero esperá vamos por parte el primero sería acá en el chakra corona vendría a ser el tema es la pregunta es ¿cuánto tiempo? ¿en qué horario? porque todo eso se lo pueden preguntar todo ¿cuánto tiempo? ¿en qué horario? fuerte salud despacito con la uña con los dedos todo eso con la yema de los dedos yo uso tres dedos siempre y tomé esto del qigong porque el qigong se utilizan tres dedos se llama fire finger dedos de fuego para llevar energía entonces utilizas tres dedos el dedo pulgar índice y el del medio unidos y con la parte de la yema tocas como si estuvieras tocando a ver ¿viste cuando tenés la pileta de la bañera que te vas a meter en la tina y te llenaste todo el agua si vos tocas muy suavemente vas a ver cómo se hacen esos círculos hasta el borde así de suavecito porque si metes la mano empieza a moverse todo se va hacia para afuera se desborda bueno esto es igual cuando tocas tiene que ser así suavecito porque lo que estamos haciendo es tocando el campo energético y es por eso que hablo de la sutileza porque si oyes te das golpes fuertes estás tocando tu cráneo estás tocando otras áreas de tu cuerpo y también te puede dar dolor de cabeza entonces cuando tocas muy suavecito podés incluso sentir como una electricidad podés sentir como si fuera cosquilleo porque eso te iba a decir ¿sabés que siento a veces cuando hago así siento como que como que drena algo como que drena viste cuando baja te baja agua al tanque te empezaba a mover claro estás empezando a conectar con algo y se está empezando a mover esa energía y tiene muchas funciones este punto pero una de ellas es elevar elevar abrir generar apertura siempre hacia el cielo es un punto yang que es de la parte de esta energía masculina de la manifestación de conectar con el cielo y luego despacito la idea es combinarlo con los otros dos cerebros porque la idea es crear coherencia de tres cerebros se llama perfecto que bueno eso respiras profundo contando hasta tres por la nariz y luego soplás por la boca para liberar exceso de tensión exceso de energía acumulada por la boca y lo haces tres veces por lo menos yo no cuento cuántos tapping hago con la mano yo lo que cuento son respiraciones entonces yo hago tres respiraciones profundas a mi ritmo y con eso está bien cuando estoy lista bajo al centro del pecho que es donde está el esternón que ese es un punto del corazón del meridiano REN que es un punto muy importante porque es el punto del acceso frontal del órgano mismo que es el emperador en la medicina oriental del corazón entonces otra vez respiras profundo y soltás todo el peso del pecho que tenés que te enfocás en esta área ¿sí? para abrir ese chakra para abrir ese centro energético para conectarte con el corazón que tiene una cantidad de neuronas increíbles que conecta con todo el ser y es capaz de con el campo electromagnético que se expande tantos metros fuera de nosotros poder percibir energía poder tener acceso a esa sabiduría y a todo lo que sucede más allá de lo que vemos ¿no? entonces es como recalibrar lo hago tres veces y luego voy arriba del ombligo muy poquitito arriba del ombligo es REN 12 que es un también del meridiano REN que es el el meridiano frontal femenino que se une con el meridiano DU ¿sí? que este punto que hacemos antes se unen aquí en realidad que son dos puntos del tapping que después te voy a contar que forman la órbita microcósmica de lo femenino y lo masculino dentro del cuerpo el yin y yang todo el tiempo girando transformando la energía como un dínamo ¿no? que genera este fuego interno entonces cuando haces el tapping ahí en REN 12 estás accediendo al tercer cerebro que es el intestino que tiene capacidad también tiene muchas neuronas capacidad de discernir capacidad de darte cuenta que es bueno y que no esa parte más visceral ¿no? que sentimos nosotros esas mariposas que tenemos ahí eso es innato es visceral es intuitivo entonces de esta forma cuando haces tapping no tienes que pensar en nada simplemente en cualquier momento en cualquier lugar respiras exageradamente y profundamente contando hasta tres en el primer cerebro para recalibrar la mente primer cerebro o sea el corazón para decirle ahora le toca el corazón despertar la inteligencia y la sabiduría del corazón y luego o sea la inteligencia y sabiduría del intestino que necesita recalibrar estos tres cerebros para tener coherencia ¿sí? interesante el número tres también sí sí muy muy y eso se puede hacer por ejemplo a la mañana a la tarde a la noche antes de dormir cualquier momento porque viste que hay bien qué bueno yo lo suelo decir que los tapping los hagan particularmente este o el de cortezas que creo que lo compartimos una vez que lo hagan a la mañana y a la noche a la mañana ¿por qué? porque cuando te despertás por lo general dormiste quizás contracturado contracturada quizás tuviste algún sueño alguna pesadilla mucha preocupación te despertaste muchas veces quizás no descansaste lo suficiente y ya te despertás como con cansancio toda la noche en vez de despertarte descansado te despertás abstrayendo la información de todo lo que pasó a la noche ¿no? por lo menos en tu cuerpo lo sentís entonces cuando haces el tapping es como que recalibras reseteas ¿viste como un disyuntor de luz? que lo reseteas para que se enciendan todas las luces esto es lo mismo como que reseteas todo tu sistema nervioso de los tres cerebros para que envíen la información que tienen que enviar de la forma adecuada de la forma efectiva al lugar donde tiene que ir con claridad con armonía con coherencia y a la noche también después de todo el día todo lo que pasó en tu día de todas las tareas de todo tu trabajo de cualquier cosa que haya sucedido o discusiones incluso momentos lindos pero a veces son emociones fuertes a la noche haces como una limpieza otra vez y reseteas estos tres cerebros para entrenarte a ir a descansar entonces es como que te levantas y te resetea para sentirte descansada y con energía y vitalidad y a la noche te resetea para poder ir a descansar desde otro lugar y otra conciencia es maravilloso te digo que son tan sencillos y nosotros ves cuando yo digo la sanación comienza por uno por uno uno tiene que poner la la voluntad las ganas la confianza y esto vos lo enseñás Laura esto lo enseño lo estoy enseñando hace dos años con el reprograma tus pensamientos cortezas y algunos tapping que enseño pero ahora empecé la formación que vengo escribiendo hace dos años y digo ya la voy a hacer ya la voy a hacer bueno ya empecé hace diez días hice la masterclass enseñando el guión de tapping cómo hacer tu guión trayendo esa información de esas creencias ¿qué es eso? a ver, a ver ¿qué es el guión? a ver cómo es eso contanos sí esa masterclass bueno ya está cerrada la inscripción pero va a venir más adelante como en un mes la voy a hacer de nuevo la masterclass son cuatro horas aparte de un pdf y audios y todo lo que enseño es cómo acceder y crear tu propio guión de tapping y vos te va a encantar porque vos sos actriz entonces te va a encantar eso y el tema del guión es darte cuenta toda esa narrativa y todo lo que te decís y de dónde viene eso que te decís de qué creencias vienen qué memorias celulares están en mi cuerpo qué memorias transgeneracionales tenés qué escuchaste de tus padres de tus abuelos de tu entorno que marcó ¿sí? como una cicatriz que va marcándote para quitarle ese peso emocional y poder liberar emocionalmente pero primero tenemos que entender cuál es mi geografía qué terreno tengo qué se marcó en mi cuerpo porque es como un jardín si yo quiero plantar orquídeas y mi jardín no tiene luz no tiene sol o está en invierno tengo más invierno tengo un clima seco quizás no sobrevive esa planta entonces si yo sé cuál es mi terreno cómo está mi cuerpo cuáles son mis memorias con qué qué estoy hecha digamos de memorias esta energía que está interna que guardé a nivel inconsciente yo empiezo a darme cuenta qué está ahí y qué emociones están guardadas rencor o no sé una rabia odio resentimiento egoísmo lo que sea tantas emociones que vamos guardando de cosas que te pasaron de chico que uno va y se queja y dice ¿por qué me hiciste? ¿por qué pasó? ay sí y eso drena completamente tu energía cuando empezás a darte cuenta esa es la narrativa y vas empezando a hacer tu historia como un guión de todo eso que te decís y ¿por qué? porque el ego está bueno meterlo en este juego como protagonista también y decirle a ver aportame aportame qué es tu punto de vista de este drama que te pasó me gusta Lau me gusta eso que estás diciendo porque la mayoría estamos en un momento de confusión pero está buena en algunas confusiones para poder poner claridad la gente el ego tiene muy mala fama pero cuando hablamos de ego de egoísmo cuando hablamos del ego de vernos nosotros para sanar es fundamental poner el ego en funcionamiento claro es así totalmente porque si no no sos individuo la individuación tiene que ver con el ego también de reconocerte quién sos en este plano exacto cuando te das cuenta cómo funciona desde tu individualidad y todo lo que trae como si fuera una biblioteca con tomos y libritos y capítulos y todo lo que fuiste acumulando en tu biblioteca y vas a abrir y la idea es no borrar nada de todo eso porque nadie puede borrar el pasado pero sí podés alivianar y quitar y quitar de alguna forma y transformar esa memoria celular emocional en tu cuerpo transformarla para solamente observarla como una memoria cronológica entonces ya ahí no estás sometido a ese pasado y con el tapping una vez que haces el guión podés decir uy porque esta emoción que tanto me molesta y porque esta persona me dañó y yo me sometí y podés hablar de toda tu historia desde tu sufrimiento luego de hacer una parte del tapping que es la parte superior de la cabeza en mi método hago la parte superior de la cabeza es todo lo de alguna forma negativo para ponerlo de una forma digamos lo que me impactó emocionalmente lo que me deja más bloqueada lo que no me lo que me drena mi vitalidad y del cuerpo hacia abajo es más sobre la manifestación donde empiezo a transformar en frases de positivas de la verdad quién soy como esencia para sacarme esos filtros entonces es un proceso en donde reconoces el ego reconoces la reacción reconoces que la reacción vino de lo aprendido reconoces de dónde lo aprendiste no para echar culpa sino para entender el guión como la trama y después decís ok ahora que entiendo yo me doy cuenta que no tengo culpa pero a mi conciencia en ese momento en ese lugar era lo que sabía hacer y pude hacer y liberas lo liberas aceptando en la otra parte del tapping aceptas quién sos aceptas tu poder aceptas tu luz aceptas el potencial puro que tenés aceptas que podés elegir que siempre elegimos entonces empezás a hacer tapping a despertar esa conciencia interna de quién sos en esencia es maravilloso es maravilloso porque doy fe que cuando uno pone como decíamos esos anteojos de amor a mirarnos y hacer un libreto de nuestra historia y si tenés que escribir todo lo que sufriste escribilo y ahora que lo escribiste releelo y después que lo releiste fíjate dónde estás parada hoy y todo lo que tenés para sanar para perdonar y para avanzar yo siempre yo me pongo de ejemplo pero porque a mí me gusta hablar de mis experiencias personales cada vez que cuando hablaba con mi tío este que voy a visitar a Roma me dice en una de las charlas hace dos meses que estoy hablando imagínate hermano de mi papá que él no sabía que yo existía o sea tremendo él me decía perdón y gracias por atenderme y yo le digo cómo no te voy a atender y me dice porque otra persona en tu lugar por todo lo que pasaste tendrías bronca y digo bueno el no tener bronca me hace estar donde está hoy yo he tenido bronca he sanado la bronca he tenido odio no sé porque nunca decía que se muera nadie sino que siempre ira he sanado la ira porque yo hoy las reconozco las reconozco y por eso creo que todos tenemos este proceso de sanación de dejar de culparnos y culpar a todo el daño que nos causaron la sanación empieza cuando soltamos ese pasado como un globo que se va me parece a mí totalmente y es muy esencial lo que lo que estamos hablando es reconocerlo y una de las cosas que también esto del tema de la escritura terapéutica que es tan así adentro 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 a mí me gusta o por lo menos sugiero escribir y seguir escribiendo y seguir escribiendo porque hay algo tan espectacular que pasa después de por ejemplo hacer tapping o cualquier técnica que tú quieras hacer o terapia o meditación lo que quieras pero con la respiración consciente con un protocolo digamos repetirlo para crear un hábito y escribir al cabo de una semana dos semanas un mes las personas que han hecho esto consistentemente y han leído no podían creer lo que habían escrito hace un mes y como semana a semana fue transformándose y perdiendo tanto peso esa emoción que era el principal digamos culpable de su salud y como fue transformando en todo lo positivo en la gratitud en aprender algo en cambiar el foco al problema sino a una solución a un cambio de estilo de vida más que una solución esto es un estilo de vida esto es conectarte con quien sos ¿no? es como el camino a casa de alguna forma entonces creo que eso es lo más lindo de todo esto animarse en vez de poner la excusa de no puedo no tengo tiempo cinco minutos todos la otra para hacer yo soy así ya está yo soy así basta de decir eso podemos ser mejores podemos podemos tenemos ese poder de ser mejores completamente completamente sin importar la edad porque es otro tema que cree no yo ya soy grande de no importa o no claro no importa la edad no importa en realidad no importa ninguna calificación ninguna definición de nada no hay no hay límites para uno ser y despertar y todos a esta edad incluso hay personas que creo en mi clase reprogramo no me acuerdo si la etapa en la vida pero una señora de la edad de mi mamá 80 años me dicen no puedo con la tecnología hoy no no ando bien no te veo pero están ahí aprendiendo quieren aprender quieren mejorar quieren hacer cosas quieren enseñar que lindo hoy no importa la edad no importa donde estés tener ganas de seguir aprendiendo y saber que hay muchas otras cosas y que el mundo va a seguir trayéndote a tus pies si querés situaciones que te permitan practicar eso que aprendiste y también seguir aprendiendo otras cosas en tu vida porque la edad vas cambiando tus etapas van cambiando tus necesidades tus sueños y en esos cambios van a aparecerte nuevas oportunidades totalmente y ahora como qué taller vas a hacer qué cursos qué encuentro cuándo viene todo lo tuyo Laura bueno entonces la masterclass ya pasó pero la voy a volver a hacer ahora mañana ya empiezo el nivel uno la idea de la masterclass era como para todos los niveles contar de qué se trata el tapping qué es el tapping y cómo se hace un guión para que cada uno lo haga en su casa como quiera y ahora el nivel uno después de hacer el nivel dos donde el nivel uno voy a hablar de cada punto de acupuntura como este portal qué estás haciendo cuando lo tocas si es como llamar un ángel cada ángel cada punto tiene una cualidad tiene un beneficio de alguna forma en el cuerpo en las emociones en la mente como una resonancia energética es como abrís una puerta como una llave entonces esta llave y cuando la abrís se abre esta energía entonces cuando vos te das cuenta y conectas esta energía es la que estoy abriendo de este lugar esta energía es la que estoy abriendo de este lugar ya cuando lo vas haciendo el tapping siendo consciente de eso es exponencial el cambio cuando sos consciente ¿sí? entonces creo que lo más lindo es sentirlo y por eso vamos a hacer 21 días que voy a dar audios y dos clases en vivo y después voy a estar dando audios para que todos los días tengamos esta información de práctica de teoría también hablar de ciencia con tapping cómo se ha demostrado cambios cómo son estos protocolos estos mapas del cuerpo de dónde viene la medicina china y qué son esos meridianos qué significan también para tener una base de qué estamos hablando y bueno las personas que quieran certificarse con el nivel 1 después viene el nivel 2 de síntomas ya ahí van a poder tener su certificación para hacer tapping no sé odontólogos para que no tengan miedo psicólogos este lo vi en deportes alguien de las chicas que hizo tapping conmigo me mandó un equipo de básquetbol que estaba un coach haciendo tapping a todo el grupo antes de entrar la cancha dije ay qué bueno qué lindo qué lindo bueno a mí me gusta el del timo porque viste esto lo habíamos hablado cuando se decía que el timo si estaba muy grande era que era un cáncer o era algo malo entonces querían achicarlo entonces le daban medicación para achicar el timo esto le pasó incluso a muchas personas hasta que se dieron cuenta que el timo cuando más grande está más activo está para poder recibir el timo es muy importante y lo tienen como excluido prácticamente entonces los golpecitos en el timo hace que podamos conectar mucho más con la amorosidad también así que todo todo es por algo todo es por algo tapping me lo hago antes de dormir se descansa muy bien dice André excelente dice Manino hermoso vivo muchas gracias Andy la verdad que cada vez estamos más conectados con lo natural con lo práctico con lo simple no hay mucha mucha vuelta y mucha historia para mejorar me parece Lau creo que es más simple de lo que pensamos por eso a mí me gusta hablar con vos porque tenés simpleza amorosidad y esas cosas no los tiene todo el mundo y creo que estamos en una época donde tenemos que hablar con más claridad con más amor y tratar de ayudar a la mayor parte de las personas totalmente igualmente me encanta hablar con vos también Clau y la verdad que sí es tan importante salirse de ese rol para todos también los que están acá que a veces uno busca personas que le digan que tienen que hacer que le digan qué les está pasando porque entran en una proyección del problema de otra persona que te está diciendo según lo que le pasa a esa persona entonces por eso aprender a conocerte conocer tu energía cuando alguien te dice algo y quizás te encontrás y no importa puede ser terapeuta o no pero quizás te dicen algo hay gente que siempre te quiere dar un consejo o te quiere decir qué hay que hacer si sabes cuál es tu energía entonces va a ser más difícil que te enganches o que le des tu poder y le digas toma sí haceme o decime sí va a ser más fácil que digas ¿sabes qué? no me resuena ponerse las manos en el corazón digo ponerte las manos en el corazón rápidamente si alguien te dice algo de alguna forma no es protección sino de decirle al corazón ey despertate atento yo digo eso está muy bueno ay no no me resuena ay no quiero mano en el corazón te va a hablar ahí mira acá hay una pregunta interesante para vos Lau dice Ini23 necesariamente el tapping tiene que hacerse con los dedos mi mano no llega a la cara ¿puedo utilizar una ayuda? gracias claro puedes utilizar una ayuda también puedes hacer mira para las personas hay distintas cosas que se pueden hacer se puede hacer muchas cosas como es energético si alguien te lo empieza a hacer sería ideal porque así generas esa memoria celular en esos puntos de acupuntura entonces que alguien te haga con los videos que tengo cientos y cientos y cientos de videos acá y en YouTube para que hagas el tapping decirle a alguien que te haga el tapping en todos esos puntos mientras vos vas diciendo y conectando ¿sí? para liberar porque después vos puedes imaginarte tu rostro incluso en tu mano que es holográficamente puede ser tu cabeza y tú puedes empezar a hacerte tapping en los puntos como si fueran de acupuntura utilizando porque la mano es importante es un mapa claro es holográficamente tu cuerpo ¿sí? pero también holográficamente cada parte del cuerpo es una holografía del cuerpo entero cada parte es un todo y el todo es cada parte está todo conectado el todo completo entonces cada parte del cuerpo yo puedo tomarla y la mano es la más fácil para tomar te puedo decir que esta es mi cabeza ¿sí? puedo hacer tapping en la cabeza esta es la parte de la cabeza y puedo esta es la parte del torso yo me lo puedo imaginar y puedo yo hacerme tapping en esas áreas pero primero necesito como bajar esa fórmula a mi cuerpo para crear esa memoria celular en mi energía para saber que se siente la activación de este punto para que cuando yo me lo haga me acuerde como se siente o incluso que te lo hagan y tú lo haces al mismo tiempo para empezar a guardar esa información que maravilla que bueno eso que buena que buena pregunta esa estuvo buena bueno acá Fer dice un abrazo inmenso para ustedes son maravillosas Carlos Martínez desde Venezuela así que un abrazo grande que placer escucharlas Clau hacemos una mini meditación que me trae calma dice si querés hacer una tenés ganas de regalarnos algo es como vos quieras y lo que vos sientas la verdad que es un placer tenerte sos una gran maestra claro bueno podemos hacer algo por supuesto a ver lo que vamos a hacer es conectar con un punto importante también que es el punto que conecta con el sexto chakra que es el tercer ojo hablando de la intuición desde el punto espiritual conecta con la pituitaria estas glándulas magistradas del sistema hormonal que manejan la orquesta hormonal del cuerpo te despierta esta capacidad de ver la parte creativa entonces simplemente con tres dedos o con uno solo yo te diría que utilices el dedo que quieras pero muy es muy muy suave porque es sutil y es solamente para acceder a la energía no tengo que golpear el cráneo o el hueso de mi cabeza claro es muy suavecito voy a empezar entre medio de la ceja aquí en el centro se llama yentang con y yentang y este punto permite despertar todo el tiempo cada vez que le haces tapping permite calmar primero si tenés dolor de cabeza es un punto de acupuntura para dolor de cabeza migrañas problemas de la vista cuando lagrimeas todo el tiempo conjuntivitis problemas de la nariz de sinusitis como que alivia y corrige un poco toda esta parte del cráneo si te das golpes muy suavecitos toques muy suavecitos y respiras profundo porque necesitamos movilizar internamente siempre con la respiración y exhalo soltando esa tensión puedo visualizar un color imagínense un color en este momento qué color viene a su vista esta vista sutil esta imaginación también la capacidad de tener una visión qué color viene a tu mente sin pensar el primero que venga qué forma y figura tiene ese color es chato tiene volumen tiene brillo tiene alguna textura cómo lo estás viendo tiene luz es oscuro esa es otra cualidad que puedo observar qué emoción me genera eso que estoy viendo observo qué emoción tengo ahora voy a inhalar profundo contando hasta tres exhalar si es una emoción de alguna forma negativa o es algo que lo asocio con algo negativo que me pasó voy a soplarlo lejos 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 y lo voy a llevar lo más lejos posible hasta que se va disolviendo como partículas plateadas inhalo profundo exhalo y lo soplo frente a mí lo soplo lo soplo y lo transformo en este en este polvo de estrellas inhalo una vez más exhalo y lo soplo ahora dejo de hacer el tapping solamente abro los ojos puedo volver aquí y este ejercicio este tapping puedo hacerlo para transformar una emoción una forma una textura le puedo dar forma a esa palabra y cuando lo voy soplando también puedo transformarlo como hicimos ahora en polvo de estrellas en una imagen en un ángel llamar a un ángel a una figura otra palabra coraje por ejemplo qué color tendría el coraje para mí entonces es transformarlo en otra palabra en otro color si tengo baja energía puedo traer un color como naranja amarillo para fortalecer para traer más conciencia energía maravilloso maravilloso bueno yo me conecté siempre me conecto con colores que los tengo muy claros pero esta vez vino un rosado como si fuese una cortina gigante con unas ondas que no te puedo explicar y de repente apareció el amarillo y todo era hermoso así que yo estaba feliz me conecté con todas cosas muy lindas muy lindas bueno qué bueno me encanta bueno este ejercicio todos lo pueden hacer para ir a dormir si les quedó algo pendiente lo soplan y lo transforman en paz y así lo último que piensan o ven es esa imagen de paz o de bendición una mano que te bendice claro bendición que es bien decir eso está muy bueno ay gracias la es un placer como como te dije ahora voy a verte personalmente te quiero dar un abrazo grande obviamente estás dentro de mi paquete de amorosidad que me voy a Miami así que me voy para allá a abrazarte y de paso voy a conocer a mi hermano y bueno y vamos a charlar y nos vamos a abrazar y eso así que yo estoy muy agradecida conocerte en persona y compartir con vos así que me mandas un whatsapp así ya reservo los días esos para verte a donde sea te llevo a donde sea te acompaño y compartimos siempre feliz totalmente gracias 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 por este vivo el día de hoy por toda la gente que está acá preguntando compartiendo gracias a todos ustedes un abrazo inmenso muchas bendiciones y mucho éxito con todo lo que vas a hacer y todos los que estén interesados en hacer este encuentro este taller escríbanle a Laura porque la verdad que es una herramienta simple con mucha fuerza vieron que como decíamos al principio el agua poco y bueno exacto y esto es poco es sutil y me quedó lo del agua poniendo el agua en la tina esto acuérdense si ponemos el agua de una manera violenta el agua se mueve si lo ponemos de una manera suave es lo que tenemos que provocar cuando hacemos nuestros tapping eso me quedó con la tina con la tina con la tina con la tina Gracias.